Las industrias colombianas se volvieron obsoletas, no tienen innovación ni tecnología, esto no ayuda a reactivar la economía del país según el profesor de la Universidad Nacional Ricardo Bonilla. Los industriales dejaron a un lado todo el periodo de revolución, no compraron tecnología, hoy necesitan comprar tecnología y lo tienen que hacer a dólar car. El académico afirma que se tiene que analizar la estructura productiva para que se vuelva a consolidar lo nacional. Volver a trabajar en un entorno en el cual los colombianos compremos producto colombiano con insumos colombianos, pero para eso necesitamos producir insumos colombianos y no importarlos. Es decir, tenemos que volver a repensar la estructura productiva nacional. Además resalta que las empresas dejaron de organizar la cadena productiva creando productos con insumos importados. Nosotros no podemos volver a caer en el error de vender el producto agropecuario en bruto y que otros lo transformen. Nosotros lo que tenemos es que tener el producto agropecuario, transformarlo y venderlo transformado. El docente resalta que hoy con esa tasa de cambio es imposible mantener esa producción con insumos importados y es necesario que se vuelva a producir en el país.